Música Tenemos varios retos, tenemos cuatro, son los siguientes, tenemos que preparar una catapulta que tenemos, eso es de mayor extensión, el que más lejos llegue Tenemos también un rocket que tiene que disparar a 45 grados y tiene que ser el más lejos y también tiene un pasajero que es un huevo y tiene que llegar sano y salvo Música 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 ¡Lora, el agua! ¡Está limpia!